Ahí está, la primera parte es cuando, ya decíamos hace rato, en el local de la señora Shelby de Troche, ella ya se ponía a punto para lo que... No quieren a que se le diga de Troche, vos estás tirando, ya se te va a venir así, ¿verdad? Bueno, la señora Shelby, entonces... ¡Selvie! Bueno, ya hablábamos de esto, la previa, ¿no? Cuando ella se ponía mucho más hermosa para la noche de su vida. Tanto para ella, como para Rodrigo, como para Alex, también el hijo que estuvo ayer. Alex, claro. Estamos partiendo con nosotros, emocionadísimo, el niñito. Ya fruto de esta relación de años, lo que hicieron más que nada ya es formalizar ante Dios y ante la ley. ¿A lo que usted va a hacer en febrero? Muy próximamente, señor, sí, señor. Más convencido que nunca. Muy bien. Y señor... Todo este proceso vamos a hacer contigo, Dan. Me gusta, el gusto. Raquel dice que... Yo me maquillo, me ponemos las manos... Esperamos, esperamos, ¿qué dice, Julián? No, que Raquel dice que estaba tan nerviosa de mí que se quedó afónica, pero en mi vida afónica. No, yo les cuento. Cuando ella comenzó a maquillarse, estaba relajada, así a chistes. Después le hago las notas al salir, yo no podía hablar. ¿Sí? Sí, ya se quedó ahí sin palabras. No le salían las palabras. No le salían las palabras. ¿Quién habla ahí? ¿Qué? ¿Qué, qué hermoso? Último segundo de casada, último resto de chistes. Sí, estoy un poco nerviosa. Estás un poco más tranquila, ahora ya estás nerviosa. Ahora estoy nerviosa. Pero con la chica pasé súper bien. Sí. Me cuidaron como a una bebé. ¿Algún consejo que te dieron con casada la chica? Sí, me dieron muchos consejos. Por ejemplo, cómo hacer... ¿De qué? No, 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 no. Cómo... Me olvidé lo que iba a decir de los nervios. No, no, no podemos. Después más tarde te hace... Más tarde nomás, a ver, yo... No puedes, a ver. Estoy nerviosa. Carlos, supongo que es la misma emoción que la de un padre, llevar la novia es una responsabilidad. Tremenda, realmente. Estamos ya sobre la hora. Entonces ya nos estamos embarcando en este viaje hacia la iglesia. Realmente mucha emoción haber participado no solamente de este momento, sino de todo el proceso que significó cuando nos enteramos de que tomó la decisión de casarse. Bueno, acá estamos acompañándola. Es mía como la hija, como la hermanita de todos. Sí, realmente, la tomamos mucho cariño. De hecho, fue mi alumna en la facultad. Yo la conozco mucho antes de que esté en el Canal 9. Fui ya mi alumna en el primer año en la facultad. Entonces le conozco de ese proceso antes de y ahora. Realmente para mí es una doble emoción. Muy bien por Carlos, ¿eh? Muy bien por Carlos. Carlos se cortó el chofer, ¿eh? Se cortó, se cortó. Sí, señor. Bueno, del local de la señora Shelby pasamos a la iglesia del Perpétuo Socorro, que está sobre Cuarta y Tacuarí. Y ahí, por ejemplo, don Carlos conoció a la señora que vende pororo, fanática del programa. Sí, fanática del pulso. Claro, mientras que esperábamos. Y estas son las imágenes del proceso, de la llegada. Veamos, pues. Finalmente, toda esta previa de lo que representó. Ahí está Rodrigo Calderón. Ahí está Alex. Sí, con respecto. Churraso, Alex. La mamá de Emi, el papá de Emi. Igual es. Ahí está Rodrigo. Ahí están los padrinos. La mamá de Rodrigo. La mamá de Rodrigo. Un saludo, sí. ¿Cómo se llama la mamá de Rodrigo? ¿Esta es la mamá de Rodrigo? Sí, la mamá de Rodrigo. ¿Cómo se llama allá? ¿Esta es el hermano de Rodrigo? El hermano, Diego. ¿Y la mamá? La mamá no está recordando. Ahí está, no está vendedora. Ahí está la vendedora de pololo. Ahí llega, fíjate. Qué elegante. A mil por hora ya el corazón no es ahora. Qué bella. Estaba hermosísima de mí. Ya rumbo a México a estas horas. Sí, bien. Para la luna de miel. Música. ¿No tiene audio? Sí, tiene que tener. Sí. Ahí estoy yo. La cara de enamorado, el novio. No podía ni caminar. No, el vestido, güey. El vestido, güey. El vestido, güey. Claro, también la cola. Anda tomando notas, Alicia. ¿Cómo? Anda tomando notas. ¿Qué? Ahí está. Ahí está. Está Yolanda. Está Julia. Juan. Sí, pobrecito. Allá está el abuelo de Emi también. 80 años tiene el abuelo. Lúcido él ahí. Mucho, mucho llanto. Tiene más pila que nosotros. Sí. Y si te llevo, me dejo llevar. Sí. A ver. Apenas le entró el anillo en el dedo. Qué emoción, qué emoción, seguro ahí. Más de 10 años están juntos, si no me equivoco. ¿Cuánto? 10 años. ¿Y usted, doña Blanc, para cuándo? Pues, mire, están todos a full tirando centro. Ya soy yo, de finalita. Ahora falta usted. A nosotros nos sorprendió lo de Clarita, así, viernes, ¿verdad? Entonces ya creemos que todo ya es rápido. Claro. Clarita. Bueno, ahí está el sacerdote también. Bueno, esta es la ceremonia religiosa que se compartió también. Y tenemos ya los otros, ¿verdad? Después de ver. Ahí ya es la parte fundamental. Toda la parte ya, ese que firma ya. Y de la iglesia pasamos ahora al local ubicado sobre Oleari y General Díaz. La llegada nuevamente. Ah, yo vi nada. Sí, yo vi. No, a esa hora. Usted ya ha ingresado cuando nosotros nos quedamos afuera. Y, bueno, se requirieron de paraguas para evitar que la novia se moje. El ingreso ya al local, ya más relajada otra vez, Emi, a esa hora. Sí, ya estaba, ya, ya. ¿Qué miedo es esa hora ya? Se casó, Emi, va. Sí. Qué bello. Qué bello también, sí. ¿Qué? Claro. En este caso es el marido de aquel porque ya estaban, y no juntitos. Y no fue el encargado local entonces de... La sesión de fotos. De Juan Pablo. En el paraguas. Ahí está, mirá el hijito ahí. La torta. La torta. El detalle. Ay, qué romántico. Bueno. Vamos a dar inicio. Ah, esta es la parte de la boda civil. Simón Gustavo. Los testigos. Sí, juro. Sí, juro. Ahí dice. A la señorita Esmilze Erizabeth, va a descristado. Dos veces los desgrésitos. ¿Se torna usted? ¿Cuál es su marido? Se corrobora. Era muy eléctrico y fuerte. Hablao. Fuerte. Me dijo, estaba comentando Shelby, que la instrucción que le dio a Emy por los nervios es decir, ¿todos sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me está en tu cabeza que te diga, sí, todos sí. Legalmente no hay nada que diga no a él. Es que puede, puede. Yo me acuerdo antes que decía Víctor Benítez la pregunta inducida. Ahora en la calle para siempre. Entonces, vayale a David. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pues, ¿cuál es la ceremonia? Sí, pues. Ahora es lo que vamos a ver, Val y la... Ahora ya falta poquita. ¿Traquí el blog a la gente quiere verle? Esto puede ser la parte fundamental, ¿verdad? De la boda ya en donde ellos... Bueno, el monstruo no nos decían adelantar. Ahora, si es que quieren apretar el botón y adelantar, tenemos el bar, el árbol de flores. Anita se quedó con el árbol de flores, la segunda. Al final. Sí, ahí está. A Dieter le gustó mucho la ceremonia. Sí. Le puso todito el audio del país. Él fue de pa... Ahí está. Ahí está, ¿eh? Viste, la alegría del marido. Mira, que... No le debía ir así levantando el brazo. No, póngale ya el fuego. Ahí ya la ganó la cabeza. Venga acá, Lesslie. Venga acá el fuego. El fuego salió por los nervios, por el estrés. No, no, ya prácticamente. Claro, ya consolidada, ya 10 años que estamos juntos y este es como un sello nada más de nuestro amor. Ya tenemos un niño de 7 años y más que feliz. Gracias por participar a mis amigos, a mis familiares, a mis padres, a mis suegros, a mis cuñados, a todos ustedes también. A vos, Ameiro, gracias por venir. Y bueno, gracias por estar en este momento tan especial para nosotros y esperemos que nos vaya bien durante... Esperemos. No, claro, tiene que ir bien, claro. El destino nos depara mucho camino todavía juntos, así que vamos a salir de buen puerto a buen puerto. ¿Verdad, mi amor? ¿Aleventa la parejita después de México? Y el fuego todavía sale por un poquito más. Ojalá, ojalá. El hijito ya está pidiendo. Ya ya pide. Ya está pidiendo y vamos a ver si la luna de miel es bien melosa. Mira acá papi, acá. Aleicito. Aleicito, tu papá y tu mamá ya se casaron, ahora ¿qué le pedís a ellos? ¿Qué? ¿Qué le pedís a tu mamá ahora? Ya se casaron. Ya nos casamos. Quiero tener un hermanito. La presión es impresionante. ¿Quieres jugar con tu hermanita? No, por lo que quiero jugar fútbol. Ah, tú mismo, claro, claro. Me planteé la posibilidad de una hermanita, no quieres jugar fútbol. Sí, ojalá básquetbol. Bueno, por eso la final nos va a... Sí, vamos a progresar. Muchas gracias, Alecito. Gracias. Lo voy a poner y se... Lo voy a procurar, hijo. Lo cortó para eso ya. Bueno. No, ya pues no firmaron ahí. Ahí ya firman. Ahí ya firman. Y después se viene el vals. Ahí ya no hay vuelta. El ramo de flores en dos tiempos. La primera ocasión. A ver, Ramos. A ver, Ramos. ¿Quién les habla, verdad? Pero como... Después de volvió. ¿Viste? Pertenecía a una mujer, obviamente, ese... No, claro. No, soltero, soltera, puede ser. Claro. Pero ya con el compromiso de volviendo. Ahí está, ¿qué seguido? Ahí está, ¿qué? Violeta, testigo. Ahí está, Violeta. Violeta que fue, no compraba testigo sobre la hora porque ni sabía ella que iba a ser testigo. Me llamaron nomás ya. Claro, eso se sabe ocho meses antes de saber. Ahí está el vals. Lo que usted tanto pedía, señor. Ahí está el vals. Y después ya viene... Yo ni para vals. Ni para vals. Duro. No, tengo. Muy duro. Lo tengo. ¿Usted bailó o no? Sí, bailé, bailé, bailé. Hay videos que lo compran. Ahí está Fabio. Le gané, Fabio. Con un poquito, ¿verdad? ¡Esta! ¡Esta! Ahí va. Ahí va. Ahí está, Ana. ¡Ani lo intentó! ¡Ani lo intentó! ¡Ani casi le pegó! Ana se tiró, el primero se tiró ya. Ana se tiró, ¿verdad? Fíjate. Mira cómo le miran con rabia a Ana. Y ahí Ana, otra vez. Pero nadie se tiró con ese rango. ¡Ani, Dios mío! Yo no lo sé. ¡Epa! ¡Lasías! ¿Quién fue la primera? A ver, 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 a ver. Un zapato de Ana. Un zapato. ¿Quién es? Esa es Ana. ¡Epa! ¿A qué? Ya con el ramo de flores, acuerda. Hasta ahí no va, ¿eh? Está eno, ¿eh? ¡Joder, sí! ¡Ale, Fabio! ¿Quién es esa? Convengamos que va a ser la última vez que tocó otras piernas también, Rodrigo. Concede un combo. Dijo eso de mi chico. ¿Ese quién es? Esta es la hermana. La novia de Fabio. ¿Eh? La novia de Fabio. Ah, la novia. Yo pensé que era... Ahí está. ¿Y Raquel? ¿Y Raquel?